¿Dónde andabas? Y el niño, no sé por qué los niños dicen Eso a las mamás no se encabronan, ¿sí o no? ¿Por qué lloras? Si todavía no te hago nada ¿Quieres llorar? ¿Quieres un pinche motivo para llorar con ganas? Pídemelo, pídemelo Y tu niño Ni 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 estoy llorando Me lo supuse